Maduro monta en colera después de que Estados Unidos reconociera a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y es que es una tras otra. O sea, ahora mismo, en Maduro, la mayoría de las democracias es considerada como una dictadura y que ha absurpado el poder directamente. O sea, que ha dado otro golpe de Estado sobre otro golpe de Estado y es un gobernante ilegítimo. Por lo tanto, cualquier acción contra él estaría legitimada. Hola. Ayer hubo una conversación en el Congreso a propósito de la penetración, por ejemplo, de Cuba como portaaviones de Rusia en América y su importancia en Venezuela. Por lo visto, Cuba, o lo que es Maduro, está bajo el control de una serie de guardia de corpos de cubanos. Es decir, los que le protegen son los cubanos. Y el poder, y estos, lógicamente, son los mandados de Rusia. Esto es así. Es así. Pero la cuestión fundamental es que, por lo visto, me comentaron que el resultado electoral no perdió Maduro por un 70-30, que es lo que se suele decir. No, no. Los datos apuntan a un 95-5. Eso significa que hasta dentro de los cuarteles votaron en contra de Maduro. Entonces, yo creo que Trump no tiene que hacer especialmente nada. Lo que tiene que intentar, sabrá, yo no voy a dar consejos a un presidente de Estados Unidos, pero bueno, digo yo, lo que debe hacer es aprovechar esa coyuntura que seguro que estarán trabajando. Esa quinta columna. Esa quinta columna. Y sobre todo para no solo acabar con Maduro, sino para acabar, como bien decía Azabache, con todo lo que es la estructura de poder que hay allí. Porque ahí están cubanos, está el terrorismo, está el terrorismo de Hezbollah, están los narcos, está Rusia. Y China, que bueno, está, yo creo que con un pie ya de salida en vista de la situación en la que se encuentra el país. Sobre todo porque, igual que con Cuba, China está en una situación, bueno, es que China ahora mismo nos alegaría que verlo también, está en un momento muy, muy delicado y se están produciendo una serie de atentados en China, que no se está dando mucha información y sobre todo por la mala situación económica del país. Está empezando a afectar a los chinos. Pero bueno, es decir, para terminar, la cuestión es que están todos los elementos para que sin tener que hacer ninguna intervención militar, hay una determinación para poner marcha un plan que acabe con el régimen en general y instaure en nuevo una democracia como Dios manda en Venezuela. Creo que es posible. Yo tengo esperanzas que Trump cumpla la promesa y yo creo que si Estados Unidos hace lo que tiene que hacer, yo creo que Maduro cae. Porque además siempre creo que no se puede permanecer en el poder de manera definida cuando tienes el 95% de la población ya que no lo acepta. Es que es un voto radical en contra. Entonces, yo creo que esa tiene que ser la palanca, tiene que ser esa la situación. Pero tampoco se me puede olvidar que Biden pactó con Maduro unas elecciones que sabíamos todos que iban a estar manipuladas. Es que nosotros desde Vox dijimos que eso era un fraude, que iba a ser un fraude. Es verdad que se ha sabido que mucha población o casi toda la población estaba con la oposición. En este caso no ha sido un fraude, directamente. Las han perdido y ha dicho, yo la reconozco. Efectivamente. No, pero que ellos tienen las actas además. Y además incluso la Fundación Carter ha dicho que las actas dicen que no ganó Maduro y que había ganado por goleada Edmundo González. Sin embargo, no ha sido tan radical la administración Biden como lo está haciendo Donald Trump en la hora de reconocer espesamente. Sí, pero que Biden hizo ahí un trabajo que por eso creo. Y yo sí tengo esperanzas con Trump. Vamos a ver si eso al final acaba en buen puerto porque me gustaría verlo y cuanto antes porque la gente está sufriendo muchísimo. Dicho, los venezolanos se han sentido muy huérfanos. Lo han contado aquí también en este programa. De alguna manera, si Trump incluso, entre comillas, les promete una cierta tutela, que claro, evidentemente a otros países no les interesa nada que tutel Estados Unidos a Venezuela, pero bueno, de alguna manera un poco recogerlos. Vamos a ver qué política podría hacer Trump de cara a Venezuela porque tiene su propia identidad y diosincración. No tiene ningún presidente de Estados Unidos que les enmiende la plana de tener sus propios políticos y dirigentes que dan a las elecciones, que es el mundo González. Pero bueno, yo creo que quizá Trump trate un acercamiento y tutelar, entre comillas, un poco desde fuera y desde luego también para acabar con la corrupción sistémica que hay en Venezuela no es de un día para otro. Que salga Maduro del poder y entre otro, vamos, tienen que imputar a media Venezuela. Detone. De nuevo.